Disco Hola, soy Manuela Pinto Yo soy Stan Lee Hoy estamos en el parque de Cumbayá famoso por ser el lugar donde nacieron las sesiones del parque Y esto es lo nuevo de la escena independiente Runa Jazz lanza su disco debut Se llama Afro Kichwa y se presenta este 4 de diciembre en la Casa de la Cultura para ponernos a bailar Los invitados son Guanyukta Tonic, Aguactaki y el Ballet Nacional del Ecuador Melomanía Atentos en Ambato este explosivo show indie el 7 de diciembre en 7th Chapter Tea House Se presentan estereofónicos Ita en la pared y Bye Bye Luli El grupo cuencano de indie Bondi presenta nuevo video para Paranoia Soledad Este es el segundo sencillo de su EP debut Blancas, Negras y Radicales El video fue filmado por Carlos Darmijos Gómez La banda huayaca de rock J Calavera hace su debut en el video Calavera no llora En el se ve un paseo embalado por la Perla del Pacífico altas horas de la madrugada Fue filmado y editado con mucha paciencia por Enrico Martín Nicola Cruz presenta Arca Nicola Cruz presenta Arca El tema fue compuesto junto al músico andino Esteban Valdivia En el los sonidos están dirigidos a llevarnos a un estado de trance Ciclos saca un nuevo lyric video con su nuevo sencillo reflejo El video de la portada fueron diseñados por René de la Coa Ex DJ del Carmazo El show de Crano y el Láser fue una locura Cuenca, prepárense para recibirlos Tenemos cuatro pases de un sorteo doble para que la vaya a tripear sabroso el 6 de diciembre en República Sur Para participar comparta su tema favorito del dúo en el muro del evento de Facebook Pídales a sus pandas que los llenen de likes y quien consiga más gana O subir una story rapeando alguno de sus temas y etiquetar a Urban Media y a RC así que prendanse, bailen y toda la cosa Después de completar su gira nacional Guardarraya se va a volver del país por primera vez en 18 años estarán en México y en Nueva York Y Mauro Samaniego de The Pound se presentará el 1 de diciembre en New York con un set acústico presentando algunos temas de su proyecto de solista Telim sacó una reversión de Odíame de Julio Jaramillo para la segunda parte de su sesión en la casa del abuelo Vayan a darle amor Y bueno, esto fue todo por esta semana No se olviden de suscribirse, darle like, comentar y todo eso Gracias Parque de Kumbaya, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!